¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a Rochelle Urbana. Esta vez estaremos mostrando un video muy especial, donde estaremos mostrando tres artistas, tres famosos, tres cantantes venezolanos que estuvieron en los Premios Juventud, gracias a Dios. Bueno, estos tres artistas son Marcos, Corinne Smith y Axel Alejandro, ya que los tres son cantantes y actores, y con mucho talento. Aunque no se ganaron ningún premio, pero ya fueron dominados en Premios Juventud. Eso a mí me da mucha alegría, ya que le están dando la oportunidad a muchos venezolanos, y ellos serán la cara para que más talentos nuevos se enfoquen en su carrera y sigan la misma meta que están haciendo estos tres artistas. Esto es Rochelle Urbana, no olvides darle like a este video, compartir este video para llegar a muchas más personas. Y además está decirte que si tienen al mejor ahí entrevista, en mi parte te lo digo yo, el mejor tan solo, no tan solo como artista, sino como persona, pero voy a ver tu entrevista. Mira, ¿y por qué tú dices que es el mejor? Porque sus formas de ser es que lo determinan, no el talento. ¿Y qué dirías tú de él? No, este es el tipo del cual aprendemos todos los días, porque eres un caballo. Ah, que te quiero mucho. Te quiero, weón. ¡Marco! 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 ¿Te has ganado el cariño de tantas veces? No, bueno, en realidad lo tenemos a un familiar secuestrado. Entonces, ya está hablando... No, mentira. ¡Marco, por favor! No, imagina, que uno se cae en shock de ver gente tan linda, que uno admira tanto y que pasen estas cosas, yo creo que es una bendición. Esto es una bendición lo que acaba de pasar, me cae en shock, ni siquiera sé qué decir sobre esto. Y una... ¡Marco, en verdad! ¡Marco! 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 Gracias por ver el video.